Once Upon a Time in Venezuela es una película, obviamente con sello de nuestra patria, pero también es un corto. Tengo a la directora Anabel Rodríguez en este programa esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carla. No, gracias a ti. Vi la película, pero me faltaron 30 minutos. Tengo que ser sincera porque ahí me enredé con... Imagínate la expectativa que tengo de poder terminar de verla, ¿no? Claro. O sea, llegaste como al minuto, ya te voy a decir, 60 más o menos. Sí, sí, sí. Vi una hora, pues. Vi una hora. Me faltan como 30 minutos. Pero de verdad que me quedé muy enganchada. Imagínate la cantidad de sentimientos que generó en esta servidora de conocer esa realidad. Una realidad que describimos todos los días, Anabel, pero verla desde la perspectiva del venezolano de a pie es algo diferente, es distinto. Yo quiero primero felicitarte porque entiendo que están en una cruzada para llegar a una nominación al Oscar. Sí, así es. Sí, estamos en pleno cabildeo y pronto hay un primer filtro de estas votaciones. Pues el 10 de febrero ya vamos a saber si pasamos ese primer filtro. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarte a conquistar esta meta? Bueno, digamos que hasta el día 5, 6 todavía ayuda mucho que los que han visto la película y pues que tengan, a los que les nazca pues expresar su sentimiento que despierta la película en ellos, pues que lo manifiesten en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y nos usen nuestros hashtags que son hashtag once upon a time in Venezuela, hashtag érase una vez en Venezuela y también está el hashtag Oscar 2021 que por supuesto eso nos conecta con los miembros de la calle. ¿Nos puedes contar un poco por qué escogiste esta zona del Zulia? ¿Por qué estos pobladores en particular? ¿Por qué contar la historia desde la perspectiva de ellos? Sí, bueno Carla, a ver, como grupo artístico de cineastas teníamos hace rato la inquietud de trabajar el tema de cómo ha determinado Venezuela el hecho de ser extractores y proveedores de petróleo y cómo contradicciones tan grandes como el hecho de que, bueno, si bien esto ha sido así, la gran mayoría de la población sigue tan pobre, ¿no? Entonces el lago de Maracaibo es un sitio donde uno eso lo puede ver visualmente, pero así sin hacer tanto esfuerzo. Y es así como empezamos a trabajar hace, ya te voy a decir, hace más de ocho años. ¡Wow! Estamos viendo, sí. Claro, porque ustedes hacen referencia al 2015, obviamente, allí se ve la... Claro. De ese momento, ¿no? El antes y el después de un, como ustedes lo describen, la última oportunidad que tuvimos de ganar una elección de manera justa, ¿no? Sí, así es, así es. Estuvimos, de hecho, anteriormente grabamos un cortometraje que se llamó El Galón y que realmente viajó por todo el mundo en festivales y qué sé yo. Y ya esa fue una primera experiencia en el pueblo, digamos, de trabajo directo con las familias. Y en ese momento supimos que el pueblo se estaba sedimentando y la gente estaba esperando la ayuda del gobierno. Y adicionalmente se veía muy claramente el tema de la polarización, ¿no? De estarse conmigo o contra mí de parte de los partidarios del gobierno, del oficialismo, como lo quieras llamar. Y claro, ese par de situaciones como que hicieron sinergia para realmente impulsarnos a trabajar allí y filmar durante cinco años, desde el año 2013 hasta el 2018. Y en medio, pues, por supuesto, están estas elecciones que nos elevaron y un poco después quedamos, bueno, desanimados. Yo quiero preguntarte, ¿qué le quieres decir al mundo con esta película? ¿Con qué mensaje quieres que se quede el mundo? Bueno, miren, en Venezuela hemos pasado por un momento histórico bien duro que ha significado la devastación de nuestro país. Y desde la experiencia que hemos tenido y como lo retratamos en la película, uno de los síntomas de cómo se desarrolla un sistema totalitario es la división entre nosotros. Yo le diría a la gente en estos tiempos que ojo con esos radicalismos porque allí entra realmente, o sea, las prácticas populistas se desarrollan mucho en esa dinámica de dividirnos y de realmente no atender a nuestros problemas. Eso es un poco una explicación que yo he tenido luego de ver esta experiencia en el Congo Mirador. Eso me encanta, me encanta porque no solo le sirve al mundo, es que es un mensaje para los venezolanos, es un mensaje para los estadounidenses que acaban de vivir una situación, obviamente en condiciones distintas porque aquí hay capitalismo, hay libre mercado, hay libertad, pero el peligro no lo enfrentan solo algunos elegidos, algunos de manera selectiva. El mundo entero puede estar en riesgo de perder sus propias libertades y valores, ¿no? Sí, y bueno, sabes que también después de este tiempo de trabajo allí en el Congo Mirador y la experiencia que hemos tenido con la película, yo me doy cuenta que en el caso de los venezolanos la película conecta mucho con nuestro sentido de querencia o con nuestro amor, pues, con respecto a lo que somos. Y yo creo que tengo mucha fe, Karna, de que primero que nosotros vamos a salir creativamente de esto, no tengo ninguna duda. Y yo creo que el ciudadano, si uno asoma su responsabilidad como ciudadano desde lo creativo y desde la responsabilidad, uno tiene realmente un poder, incluso en un sistema totalitario. Y creo que eso también es algo que más subconscientemente puede transmitir la película y la experiencia venezolana. Bueno, aunque me falta ver el final, yo no me quiero quedar con la posición de la señora Villasmil y todo lo que hizo esa señora, que sería como la malvada de la película, sino con la posición, por ejemplo, de la maestra, que a pesar de estar en un núcleo tan pequeño, tan coaccionada, ella siempre, hasta ahora, hasta lo que he visto, ha querido, a pesar de todo, los riesgos que pudo haber enfrentado y las consecuencias, quiso mantener firme su libertad de pensamiento. Eso es algo que a mí siempre me regocija con mi país. Ahí la tenemos en pantalla a la maestra que les digo. Eso siempre me reconcilia, porque a veces pensamos que el venezolano se rindió y cuando yo la veo a ella, sé que hay muchos que se sienten identificados y que aunque ahora están en silencio, puede ser, están ahí esperando su momento, ¿no, Anabel? Sí, yo estoy también segura de eso. El venezolano realmente ha mostrado la capacidad de seguir, a pesar de las circunstancias y esto, o sea, el peso de cada palabra vale, ¿no? En este sentido. Y bueno, cuando termines de ver la película, te darás cuenta que, no, fíjate que Tamara, quien es partidaria del partido, el Partido Socialista Único de Venezuela, que así es como se llama el Partido del Oficialismo o del Gobierno, ella también... No me cuente, no me cuente. Lo tengo que contar, pero no es, no es solo, no es La Malvada, y ese es un poco el tema, o sea, todos hemos caído, todos hemos caído en una suerte de, nosotros tenemos viviendo los fake news por décadas ya, y vivimos como una especie de constructo propagandístico que, bueno, al final es un gran engaño también, ¿no? Anabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dinos dónde podemos ver la película rapidito. Bueno, ahorita estamos dando una oferta al equipo de producción, estamos haciendo un crowdfunding y con tu aporte, con la donación que tú des, nosotros te damos acceso para ver la película. Si vives en Estados Unidos, igual puedes acceder a ella en TopicStudios.com. TopicStudios.com. Gracias y muchísima suerte, porque si ustedes llegan allí, obviamente todos nos vamos a sentir allí sobre esa tarima, así que bueno, ojalá que todo se dé como esperan. Gracias. Y bueno, gracias a ti por este espacio tan bueno, que todos seguimos con tanta admiración. Muchísimas gracias, Anabel, qué generosa. Anabel Rodríguez es directora de cine de la película Once Upon a Time in Venezuela. Por favor, sigan TopicStudios.com para que puedan tener acceso a dar un aporte que de verdad puede ser un aporte pequeño, para ellos significa todo, porque ustedes saben que es muy difícil este lobby para llegar a los premios Oscar, pero Venezuela merece esa alegría. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Ex Offices Ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Aló, buenas noches Aló, buenas noches